A continuación, El Mundo de la Voz, junto a Marco Guzmán. Hola, ¿qué tal queridas amigas y amigos? Mi nombre es Marco Guzmán, soy fonaudiólogo dedicado al área de la voz y también soy doctor en Bocología. Y les quiero dar la más, más cordial bienvenida a este nuevo segmento del programa Doctor en Casa, que lleva por nombre El Mundo de la Voz. ¿Qué es El Mundo de la Voz? Es un segmento donde vamos a hablar de todas las cosas y aspectos relacionadas con el maravilloso mundo de la voz humana. Vamos a abordar los temas médicos, vamos a hablar los temas relacionados con cómo podemos cuidar nuestra voz para no tener enfermedades en nuestras cuerdas vocales. Y en el caso de tenerlas, también vamos a hablar acerca de cuáles son las patologías vocales y cómo se pueden rehabilitar o cómo se pueden sanar. Pero, algo muy, muy importante, que por ningún motivo vamos a dejar fuera. Vamos también a abordar todos los aspectos relacionados con las expresiones artísticas de la voz humana, tanto en el arte de la voz hablada como también en el arte del canto. Entonces, sean todos y todas muy bienvenidos al nuevo segmento denominado El Mundo de la Voz. Y para partir, vamos a comenzar hablando de cómo se produce la voz humana. Existen muchos mitos en relación a cómo se produce la voz humana. Por ejemplo, ¿saben ustedes cuántas cuerdas vocales tenemos? ¿Tenemos dos cuerdas vocales? ¿Una, tres, seis, doce, diez, treinta y seis cuerdas vocales? Muchas veces también por ahí se escucha de que no es bueno sacar la voz de la garganta, porque si sacamos la voz de la garganta podemos dañar nuestra garganta, sino que hay que sacarla del estómago, del abdomen. Pero, ¿será realmente eso correcto? También escuchamos por ahí a personas decir, es que tú tienes que sentir que tu voz resuena en tu cabeza, porque de esa forma también no dañas tus cuerdas vocales. Pero, ¿qué tanto de cierto hay en esos mitos que muchas veces todos nosotros hemos escuchado en relación a la voz humana? Entonces, vamos a partir hablando acerca de cuáles son los principales subsistemas que están involucrados en el proceso de producción de la voz. Aquí en la imagen podemos ver claramente de que tenemos tres grandes componentes. El primer componente es el motor de la voz, que es el sistema respiratorio. El sistema respiratorio que está conformado principalmente por nuestros pulmones, como estamos viéndose ahí, pero también tenemos músculos y tenemos estructuras óseas, como las costillas y otras estructuras que están en la parte superior de nuestro tórax. Ese es el motor, ahí donde se almacena el aire y donde se crea la presión de aire que posteriormente va a subir y va a hacer mover nuestras cuerdas vocales, que constituyen el segundo gran componente, que se denomina la afonación, donde tenemos principalmente la laringe. La laringe es esta estructura que está compuesta por músculos y cartílagos, como estamos observando en la imagen, y adentro de la laringe se encuentran las cuerdas vocales, que son solamente dos. Pero con estas dos pequeñísimas cuerdas vocales, que no miden más de dos centímetros, dos centímetros y medio en un adulto, podemos producir sonidos tan hermosos como, por ejemplo, en el canto o también en otras expresiones artísticas. Estas cuerdas vocales son dos y tienen varias funciones. Una de las funciones más importantes de estas cuerdas vocales es la respiración. Cuando se abren, como estamos viendo en la imagen, esta compuerta al estar abierta permite de que el aire desde la atmósfera ingrese a los pulmones. Y este aire, obviamente, es el que nos permite vivir. Cuando después nosotros queremos producir voz, estas cuerdas vocales se deben cerrar. Y es ahí donde tenemos la segunda función de esta laringe o de estas cuerdas vocales, que es la función de producción de la voz, técnicamente denominada fonación. Pero también estas cuerdas vocales actúan como válvula, como una compuerta de protección de la vía aérea. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos de protección, estamos refiriéndonos a que cuando nosotros ingerimos alimento, este alimento podría perfectamente pasar a la vía aérea y no a la vía digestiva. Pero para que no ocurra esto, es decir, para que no pase a la vía aérea, entonces estas cuerdas vocales, o técnicamente llamadas pliegues vocales, se cierran. ¿Qué sería la función de protección? Entonces, las cuerdas vocales cumplen tres funciones. No solamente producción de voz, sino que también respiración, que es otra función de la laringe, y también la protección. Cuando las cuerdas vocales se juntan, entonces producen el sonido. Este sonido se produce principalmente porque estas cuerdas vocales o pliegues vocales oscilan. ¿Y cómo oscilan? Como estamos viendo, el aire viene desde abajo de los pulmones. Entonces, este aire comienza a producir una oscilación de las cuerdas vocales que en el hombre, en promedio, fluctúa alrededor de los 100 veces por segundo. O sea, las cuerdas vocales vibran 100 veces por segundo en el hombre adulto y en la mujer alrededor de 200 veces por segundo. Por eso que los hombres, en general, tenemos una voz más grave, mientras que las mujeres tienen una voz más aguda. Pero bien, ¿qué ocurre después de esto? Cuando el sonido fundamental se forma a nivel de la laringe en las cuerdas vocales, este sonido debe subir y debe ser filtrado para que nosotros finalmente escuchemos este sonido articulado en forma de palabra, en forma de habla. Y para eso tenemos todas las estructuras o cavidades que se encuentran por sobre las cuerdas vocales que se denominan cavidades de resonancia o también técnicamente tracto vocal, que son la faringe, también una parte de la laringe, la boca y la cavidad nasal. Por medio de estas estructuras y también otras estructuras que están dentro de estas cavidades como la lengua, los dientes, el pardar, los labios, nosotros tenemos la capacidad de modular, de articular y de filtrar el sonido para que después nosotros podamos utilizarlo como el principal medio de comunicación oral que tiene el ser humano. Cuando estamos hablando entonces de este proceso de producción de la voz, es importante que tengamos en cuenta que todos estos sistemas interactúan. No es que la respiración funcione sola o que la función funcione por su parte y que la resonancia, que es lo que ocurre a nivel de las cavidades, funcione de forma aparte. No. Todos estos sistemas se dividen simplemente de manera pedagógica, pero están en una permanente interacción, uno afectando al otro y los otros afectando a los otros sistemas. Y esto es lo que en conjunto produce este hermoso, hermoso y maravilloso sonido que se denomina la voz humana. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la voz humana se produce principalmente en las cuerdas vocales, esto es correcto, porque las cuerdas vocales producen el sonido fundamental. Pero si no fuera por el motor, que es el sistema respiratorio, si no fuera por las cavidades de resonancia o tracto vocal que modulan el sonido, nosotros no escucharíamos la hermosa voz que escuchamos en nuestros amigos, en nuestros hijos, en nuestros familiares, etc. Por eso que hay que tener tanto, tanto cuidado, porque estas pequeñas estructuras, que son dos, que son las cuerdas vocales, como ya señalé, que solamente miden muy poco, dos, un centímetro y medio, dos centímetros y medio, tenemos que cuidarlas tremendamente, porque son las que nos dan el principal vehículo de comunicación para poder expresarnos de forma oral. Parte muy importante de este segmento, el mundo de la voz, son por supuesto nuestros auspiciadores. Primero vamos a partir por Red Neurol, que es una empresa chilena, pero que tiene impacto a nivel nacional e internacional en el suministro de insumos relacionados con diferentes aspectos de la rehabilitación de la salud humana, puntualmente salud relacionada con el lenguaje, la voz, el habla y la deglución. Los pueden encontrar en sus redes sociales, arroba Red Neurol, o también en su sitio web www.redneurol.cl. Son una empresa tremendamente seria, que hacen su trabajo de forma pulcra y que ya tienen presencia a nivel nacional e internacional. Y también me gustaría mencionar a una escuela de canto, una escuela de canto con una gran maestra de canto, que es la profesora Carolina Avilés. La escuela de canto se llama Academia de Canto, profesora Carolina Avilés, en donde puedes encontrar clases personalizadas, tanto presenciales como online. Y lo más importante, Carolina es una profesora que se ha preocupado por instruirse para poder entregar técnicas actualizadas y, más importante aún, técnicas que van a cuidar tu voz. Doctor en Casa presentó El Mundo de la Voz